¿Aló? ¡Amor mío! Hola. ¿Qué está haciendo? Ahorita voy para donde mi mamá. ¿A qué? A recoger la niña. No vaya, dígale que se la tenga hasta más tarde, y veámonos. No, sí, ya no puede porque no está mi mamá. ¡Ay, va a comenzar a sacar excusas! Tiene que cumplir con su deber de esposa, hombre. Sí, claro. ¿Y entonces? ¿Qué dices, amor mío? No, ahorita ya no puedo. ¡No, no sea así! No importa, no me llamo anoche. Pues mi vida, no voy a quedar dormido. Ah, pues ya ahorita ya estoy ocupada. ¡Oh, venga! Mire que esas son las obras que Dios ve desde el cielo. Ajá, ¿y dónde nos vemos? Su casa, pues. No, ¿por qué tal? Eh, ¿por qué? No, aquí. La casa no. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y en su casa? ¿Cómo? En su casa. En mi casa está la mujer del Jaime, pues. Si no, pues a... Yo de mil amores la traigo a la casa. ¿Qué le voy a decir? Vámonos en otra parte. Claro. ¿Sabes qué dices? No, pues tocan en otra parte. En la casa no se puede. Hotel, entonces vamos. Claro, ya toca. Por eso entonces. ¿Sí o no? Sí, pero la voy a dejar a la niña y ya subo entonces. Ya lo llamo. ¿Pero fijo o no fijo? Sí, fijo. Ah, donde me engañes la última vez, ¿no? Ah. ¿No? Ajá, sí, bueno. ¿En serio? No es ningún chiste. No me está bien. Bueno, bueno, chao. Ya lo llamo. ¿No? Ajá. Todas bañarás el trate. Estúpido, tonto, eso es. Bruto pa' hablar. Si las conoces por lo claro. ¿No? Tu voz es bien linda, pero hablas, pues, puta.